Amigos, cuando nos fuimos a la pausa les dejé una pregunta establecida aquí al compañero Efraín Sánchez. Nosotros hablamos aquí de los ajustes que debería estar haciendo el gobierno que obviamente no los hace. Y la Autoridad de Energía Eléctrica, el ejemplo habla por sí solo, no tenemos que abundar en el mismo. Pero entonces yo como ciudadano, el amigo que está sentado en la casa, la dama que está sentada en la casa ahora mismo viéndonos, yo no quiero hablarle de cosas negativas, aunque sea la realidad es cómo convertimos lo negativo en positivo, cómo nos aliviamos nosotros ya que nadie se encarga de nosotros. Pues mira, yo tengo que asumir mi propia responsabilidad, pues nadie responde por mí. ¿Qué hago? Mira, Jorge, Puerto Rico es un país que está enfermo. Vamos a comenzar por ahí, por la salud. Este canal es tremenda herramienta primero para todo lo que tiene que ver con la salud y un ahorro excelente en todo lo que tiene que ver en gastos médicos, que es uno de los gastos para las personas de la tercera edad, que obviamente ya no trabajan porque están retirados y están disfrutando de su retiro. Esas personas lamentablemente no van a tener ningún aumento en lo que es su ingreso. La única forma en que ellos podrían mejorar su situación financiera puede ser, obviamente, cuidando, hacer unos cambios en lo que tiene que ver con la prevención. Y yo entiendo que este medio es un medio importante para todos ellos seguir haciendo los ahorros que necesitan en estos momentos. Las personas que están más jóvenes y todavía no han llegado a la tercera edad, mire, estamos en un momento de nosotros reinventarnos, nosotros ver qué es lo que nos apasiona, para entonces ir desarrollando una microempresa y así entonces poder buscarnos un ingreso adicional al que tenemos. en estos momentos es un momento de trabajar más de lo que estábamos acostumbrados a trabajar, ¿por qué? Porque la situación que tenemos a nivel económico del país no los exige. Las personas más jóvenes, pues obviamente lo que tienen que hacer es estudiar y trabajar y para hablar un poquito más con lo que tiene que ver con lo que es a nivel de presupuesto, el presupuesto nosotros lo tenemos que estar mirando a nivel mensual. Nosotros tenemos que evaluar nuestro presupuesto a nivel mensual. Si nosotros evaluamos nuestro presupuesto, Jorge, y esto lo menciono porque es algo que cuando nosotros nos sentamos con muchos de nuestros prospectos no tienen un presupuesto. Y ahí está el problema, porque cuando nosotros hacemos un presupuesto vamos a encontrar un 30% mínimo de ahorros que podemos hacer y gastos que nosotros tenemos que no son necesarios ni son prioridades para estos momentos en que estamos. A nivel empresarial es lo mismo. Nosotros tenemos que hacer unas proyecciones y tenemos que esas proyecciones manejarlas basadas en la realidad económica que estamos viviendo. Obviamente hay muchas industrias que están yendo a la baja. Hay que hacer los ajustes y los ajustes vienen desde, por ejemplo, va a depender del tipo de industria que sea. Si es una industria que tiene inventario, pues obviamente va a tener que revaluar nuevamente quiénes son sus suplidores y los precios que tienen los suplidores en el mercado para ver entonces si ese problema lo pueden mejorar basado en que yo puedo mantener mis precios consiguiendo unos suplidores que me den unas ofertas de precios mejores que las que tengo actualmente. Otro de los aspectos que tenemos que evaluar, obviamente, cuando entramos a lo que esto estamos hablando de empresas que tienen inventario. Cuando tenemos inventario también, automatizar todo lo que tiene que ver con el inventario es bien importante en el sentido de que me estoy ahorrando empleomanía y se me va a ser mucho más eficiente yo poder manejar mi inventario y la plata mía, mi plata está apostada en ese inventario. Si yo pierdo mercancía, obviamente estoy perdiendo mi dinero. Y afinar todo lo que tiene que ver con la operación relacionado a cómo tú puedes rotar ese inventario, mirar en cuánto tiempo tú estás rotando ese inventario para no comprar en exceso y así entonces el flujo de efectivo no se te vea afectado. Aparte de que tienes que evaluar cuáles son los productos que son más rentables en tu empresa para entonces desarrollar una estrategia basada en esos productos que son más rentables. Cuando estamos hablando de servicios, pues obviamente tenemos que hablar un poquito más de tecnología y lo que tiene que ver con el gasto en el área de nómina, porque los negocios que son el negocio de servicios, obviamente el gasto mayor está en nómina. Y ahí entonces nosotros tenemos que evaluar cuán eficientes y cuán rentables están siendo los empleados. Obviamente no es castigarlos en el sentido de que, mira, no te puedo seguir pagando el salario, sino sentarte con este empleado y decirle, mira, yo necesito que tú llegues a estas metas mensualmente o semanalmente, porque si tú no me llegas a estas metas, tú no me estás siendo rentable en estos momentos a la empresa y yo no puedo mantenerte dentro de mi negocio, porque si no, entonces voy a tener que despedirlos a todos y cerrar el negocio. O sea que son decisiones y son algunas de las situaciones que tenemos que estar mirando específicamente. Obviamente hay otros datos adicionales, Jorge, pero para eso lo importante es que nos llamen al 787-448-9949 y nosotros muy gustosamente los vamos a estar ayudando y evaluando a su empresa. El teléfono está en pantalla, 787-448-9949. Porque hay algo bien importante, Frank, en todo esto que tú mencionas, yo no recuerdo, puede haberlo, y en la actualidad una clase que tú tomes en escuela superior o en universidad, que te ayuden y te digan cómo bregar con tu presupuesto personal en tu casa. Bueno, anteriormente en los currículos esto no existía, creo que ahora a nivel universitario y a nivel de escuela hay algunas escuelas que están manejando el tema de finanzas, pero yo entiendo que esto debe ser obligatorio, Jorge, porque cuando tú llegas a la universidad y si tú te vas a ir fuera de Puerto Rico a estudiar o te vas a ir fuera de tu casa a hospedarte, tienes que aprender a manejar un presupuesto porque si no, entonces no vas a poder subsistir. Toda persona que nos esté viendo, que tenga una empresa pequeña, mediana o grande, cual sea el caso, que necesite orientación y quiere reenfocar cómo trabajar con su personal para la productividad, cómo hacer que su dinero le rinda más, no tener ese inventario innecesario en un almacén pagando crimen y 20 cosas más que le cobran, comuníquese con Efraín. Eso es la labor de Efraín, hacer un análisis completo de su compañía y hacerle las debidas recomendaciones donde usted debe comenzar a hacer ajustes, en esa cadena de ajustes, porque me imagino que uno lleva a otro, a otro, a otro, pero que al final pueda permanecer todo el mundo trabajando en la compañía debidamente motivado, dando el mismo servicio y que usted tenga el rendimiento que usted se merece por haberse arriesgado a establecer la compañía porque usted tiene un mérito que hay que reconocérselo. En el campo que le está hablando, tiene toda la razón, tú puedes ser el mejor médico del mundo, tú puedes ser el mejor vendedor del mundo, pero si tú no sabes manejar tu finanza, se te fue el negocio a piqué. Bueno, vamos a ver cuántas casas tú tienes, que algunas de ellas responden precisamente a eso, que las personas no pudieron trabajar sus finanzas por desconocimiento, la razón que fuera, y están las casas en el mercado a los precios que están. Eso es así. ¿Qué propiedades tú nos tienes hoy? Bueno, si el señor director no empieza por ahí, muchas gracias, primero que nada, muy buenos días a todos, saludos a Efraín, y estamos aquí en la batalla otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Vender casas. Aquí estamos. Tengo esta primera propiedad que nos va a mostrar. Esta propiedad, yo le voy a hacer caso a Efraín, y voy a ser creativo. Esta propiedad la tenemos en un precio de 69 mil dólares, tiene tres cuartos y un baño en el pueblo Fajardo. Yo tengo muchos años, no soy un experto en bienes raíces, pero llevo con 21 años de experiencia, y esa propiedad no la he vendido. Y yo creo que es que la tengo muy barata. Así que el especial de esta semana, esa casa está para 69 mil dólares. Y yo creo que cuando le digo precio, la gente se cree que esa casa está en barata. Esa casa está en óptimas condiciones. Y si en esta semana no lo opciono, la semana que viene va a costar 85 mil dólares. La voy a subir de precio, porque tengo la ganga y la gente, dése la oportunidad de ver esa propiedad en Fajardo, bien céntrica, bien localizada, está en óptimas condiciones, por un precio de 69 mil dólares. Efraín, que es un experto. Efraín, ¿qué pago? ¿Tenía teniendo una casa de 69 mil dólares? Mira, eso lo habíamos hablado. Si no, la bicicleta yo compré, pagaríamos. Nosotros habíamos hablado de esto anteriormente, Freddy, y esto paga menos que un Yari. Entonces, esto paga 329 sin seguro aproximadamente. Y con seguro, vamos a ponerle 30 dólares mensuales más para poner esa prima un poquito alta, 369 dólares. Eso es un pago de bicicleta. Y la inversión inicial nos llega a 1.000, 1.500 dólares. Correcto. Y estamos al lado de la playa. Al lado de la playa. Está walking distance de donde llega la lancha Fajardo. Una excelente localización. Esa casa queda en alto. Cuando tú vas a la parte de atrás de la casa, tú ves el techo de la casa de atrás. Alto. En el área de Fajardo. Llegando al desembarcadero. Por 69 mil pesos. Y en excelentes condiciones. 85 la semana que viene. En excelentes condiciones. Pero la vamos a vender en hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Por favor, el que vaya a llamarlo a él para comprar, dígale. Lo vi en hay que decirlo. Eso es así. Porque hay que decirlo, va a vender esa casa. El martes que viene tú me decís, ole. Se fue. Hay que decirlo, lo ha decidido. Positivamente. Positivamente. Si no, le voy a subir el precio. No, te la vas a vender. Ok. Con hay que decirlo, la vas a vender. Ok. Hay que decirlo. Eso es una ganga. Eso es una ganga. Y está en excelentes condiciones. No, esa casa está en excelentes condiciones. Al lado de la playa en Fajardo, pero ¿y qué más tú quieres? No, es. Oye, en excelentes condiciones. Y si van a hacer un barbecue allí y no pueden hacerlo, Freddy vai y se lo hace también. Seguro que sí. Por lo menos ponemos carbón. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más propiedades en breve. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más propiedades en breve.